En menos de un minuto usted está enterado, se incendia camión cargado con hidrocarburo en la Tehuacán, Guajuapan de León. Pobladores de San Andrés Calpan estuvieron a punto de linchar a un detenido. Durante robo a comercio en la colonia Concepción Guadalupe matan a supervisor. Le ponchan las llantas a la camioneta de Andrés Manuel López Obrador en Chiapas. Nadal estará tres semanas ausente de las pistas por su lesión. Más información en tribunanoticias.mx